Cuando el actual gobernador Maximiliano Pujaro era ministro de seguridad, siempre estuvo de acuerdo en el uso gradual de la fuerza, porque la verdad que no es necesario herir o utilizar un arma de fuego cuando es posible utilizar armas de menos letalidad. Y quiero ser a ver concreto en esto, no son armas no letales, son armas de menos letalidad. El arma no letal no existe porque hay que dar capacitación al personal y tener un buen protocolo y una buena conducta y apreciación en el uso para poder que el dispositivo tenga un buen efecto. La Nación ya reglamentó en las fuerzas federales, pero quiero hacer énfasis en algo. La pistola tiene instrumentos de auditoría, tanto para el buen uso como para si hay alguna especie de abuso. La pistola tiene una caja negra donde queda almacenado el momento en que se desenfunda, la tensión de corriente que se dispara al agresor, la intensidad de corriente que circula, cómo impactaron los dardos. Pero además de eso, el agente que porta tiene una body cam, una cámara corporal en el pecho que siempre está grabando 120 segundos y se van pisando. En el momento que se desenfunda, empieza a grabar de manera continua, o sea, grabaría a partir de los 120 segundos en adelante. ¿Y esto qué hace? Poder tener un registro fílmico del contexto en el cual el arma fue desenfundada. Pero esto no termina acá solamente. La body cam también, de alguna manera, se comunica con aquellos agentes que están alrededor de la persona que está utilizando el dispositivo y activa las cámaras corporales y los agentes que están cerca. Entonces permite tener un registro fílmico desde varios ángulos de lo que ocurrió para poder auditar si hubo un buen uso o si hubo un aumento. Estuvimos viendo varios sistemas. Uno que tiene que ver con una especie de pinball, para que la gente lo conozca, que es una pistola con un dispositivo de aire comprimido que dispara una munición inarte que está compuesta de un polímero que puede ser hueco y ese hueco puede estar relleno con una sustancia irritante, pero también estuvimos viendo la taser, que la taser que hace genera un arco electrovoltaico donde hace pasar por el agresor 50.000 voltios de tensión, pero con una intensidad de corriente muy baja de 2.000 amperios. A ver, acá quiero desmitificar algo. No hay que asociar el voltaje a la letalidad. Hemos visto niños tocando bobinas de tela donde se le erizan cabellos únicamente. Lo que tiene que ver y lo que hace letal es la intensidad de corriente. Por ejemplo, este tipo de pistolas están preparadas para poder disparar con una persona que tiene un marcapaso y, para que ustedes tengan una idea, tiene menos intensidad de corriente que un desfibrilador. Nos han hecho demostraciones y estamos ya en la parte administrativa para avanzar sobre una compra. Estimamos a fin de año.